el gran culpable de una industria millonaria en el Perú y a quien no se le da su debido mérito. El señor Roger Chuler. Todos hemos comido el pollo a la brasa por distintos motivos y es un plato adorado por todos nacionales y extranjeros. Se vende en todo el Perú y es el más consumido. Es el único plato que se sabe quién es su creador a diferencia de los otros platos peruanos que no se sabe quién los creó o cómo fueron fusionados. Los orígenes de la receta de este plato en Perú se señalan en el pueblo de Santa Clara ubicado en el distrito de Ate durante los años 1950. El señor Roger Chuler, un inmigrante suizo, Chuler pidió al ingeniero Franz Obeck que ideara una forma de cocinar la mayor cantidad de pollos de una sola vez y de manera uniforme. Así, Ulich crea un horno con un sistema rotatorio especial que hacía girar los pollos. Se tecnificó la producción y creó el restaurante La Granja Azul. La fecha oficial de creación del mencionado restaurante, data referencial de lanzamiento del plato, fue el 19 de diciembre de 1949. A pesar de estar documentado, Roger Chuler nunca ha recibido ningún homenaje o reconocimiento del Estado peruano. Los mismos negocios ni siquiera ponen alguna referencia de este ilustre personaje, que gracias a él muchos peruanos tienen una economía estable directa e indirectamente. ¿Cuántas regalías hubiera tenido por derechos de autor? Es increíble cómo este plato ha causado una revolución en la gastronomía peruana en el extranjero. Inclusive hay cadenas de pollerías, pero nunca el SR Roger. Chuler ha recibido un reconocimiento. Es momento que es gobierno peruano le haga un reconocimiento especial. Por el impacto económico que representa es plato tan exquisito. No solo es el pollo a la brasa, también es el horno donde se prepara que también es uno de los culpables de su existencia, además de los complementos con los que se le acompaña. Día del pollo a la brasa. Se venden 150 millones de platos al año. ¿Cómo impacta en la economía? En nuestro país, se consumen 4.5 pollos a la brasa por persona al año. Fuente, Andina. Este fin de semana se celebra el Día del Pollo a la Brasa en el Perú, negocio que genera ingresos para miles de peruanos. Este tercer domingo de julio se celebra el Día del Pollo a la Brasa, fecha establecida en el calendario peruano desde el 2010. El pollo a la brasa representa un gran movimiento económico, no solo para las pollerías que generarían cerca de 1.544 millones de dólares, según Neuromonitor International. Esta actividad económica también impacta en la avicultura y la agricultura. De acuerdo con la Asociación Peruana de Avicultura, APA, para la preparación del pollo a la brasa se destina más de 150 millones de pollos al año. Esto equivale al 20% de la producción avícola. Con esto se impulsan los resultados del Perú como el país con mayor consumo per cápita de carne de pollo en Latinoamérica, que también está en el top 4 mundial en consumo per cápita de carne de pollo. Este platillo también impulsa la producción y consumo de papa, hortalizas para la ensalada y el maíz morado para la chicha que usualmente acompaña a este y otras preparaciones. Solo en papa se estima, con datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI, que las pollerías demandan cerca de 3 toneladas diarias y al día una pollería puede consumir más de 100 kilos de papa. Por ello, esta industria lleva a la generación de empleo no solo en las cerca de 13.000 pollerías que existen en el Perú, sino también en las avícolas y apoya a los agricultores. Recordemos que solo el sector avícola genera 460.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta, lo que brinda un sustento económico para cerca de 2 millones de personas.